Televidente, buen menino, otra edición de Time Out. El Time Out es un gran honor para que estén un día más junto con nosotros, un representante del precisioso Team de Timaruba, que está saliendo a América para volver a competir para viajar a la AY. Nos invitamos a ver el señor Van Eyman, el motor tras Timaruba. Nos invitamos a ver el Time Out. Cuando se dice que los ven back, nos estamos conversando con el señor Van Eyman. El presidente, gracias por estar con nosotros junto con el señor Van Eyman de Timaruba. Van, bienvenido. Gracias por estar con el presidente. ¿Promedia ahí? Promecareda. Promecareda. Excited. Manero de vosotros, nuestra hera es promecareda que estamos en Arizona. No se haré por motivos no fuera de nuestro alcance. Pero, hasta que no se suerte que estamos en la semana de Hopi Snow en parte de la Norte y de América, con Hopi Autonómica, y yo no decidí de drop y caer de ahí. Ah, suerte. Sí. Pero tenemos más. Sí, no. Misal, sí. Tenemos más. ¿No sabéis ahí? Ahí, ahí. ¿Cuál significa? Cuatro mil. Cuatro mil. Sí. La Luisiana. Sí. La Luisiana también tiene algo sumamente bonita. Cuatro mil. 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 en la Luaiziana. Gracias por estar con nosotros. Estamos con el señor Veneyman de Timaruwa. Ven, nos estamos conversando con el río de auto, ajustación o preparación que vos haces. Todo el tiempo va a salir, no hay chance de tragar el río de auto. Pero ¿qué es el trailer? El trailer también está en el momento que hay una remodelación. El trailer está muy nuevo. Nosotros vamos a una carrera de soco, y aquí nos vamos a una carrera de 20 horas caminando al baile, 20 horas caminando al baile. Nos estamos contentos de que tenemos un trailer nuevo para nosotros, con nuestros propiedades que está bien protegido de un trailer con el suspension que está bueno. Sí, pero el otro día está en el hobby agradecido. Sí. Nos ha corrido con él. ¿200 mil? Sí. Nos ha corrido 200 mil mil. 200 mil mil. Sí. ¡Wow! Aquí nos ha corrido más de 35 mil mil mil. Es una carrera durante la América. Es una carrera durante la carrera. ¿Te creíte? Imaginaba que nos tiene una carrera en Spokane, Washington. Ni arriba más para mí. ¿Tú ya mandamos de ahí? Sí. ¿Cuál es más leo? ¿Es ahí? ¿Canada o más leo? No, no. No. Sí, sí. No, no. No, no. No, no, no. Cambio de 1.8 o 1.4, un cuarto mile. Travelo siempre, gusta un cuarto mile más. Ok. Seguimos travelo con el speed. El gusto el speed, el gusto llega cerca de 250. A mí no está más contento. Por varios motivos. Si vos quiebra un motor en el speed, en el RPM, este quiebra un poco más, corre y quiebra en el 1.8. O bien, no te realiza así, pero es un fact. Vos arriba el RPM así en alto, con el speed así en alto, ahora que empiezo a comenzar, con las piezas, con las piezas, con las piezas. ¿Cuánto alto te voy a competir en este viaje? Me tengo un presentimiento, porque no te existí ninguna otra organización de mountain motor, que está ahí solo, me está calculando para que no se haya un 24 alto. Un average. ¿Cuál? De cuál de seis solo para cualificar. Cada cual es un lucha. A sobre el último viaje, como se ocurre, está tres años pasado, cuatro años pasado? Cuatro años pasado, me dicen, fue el último viaje a Cuadromay. Ahí, sí, Cuadromay. Nos fue de seis y seis. Seis y seis, ¿es por ahí? Cuadromay no va malo, no va malo porque el motor vio. No, 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 no. El motor no va malo y por tener en cuenta, sino que tu gente también está activando el producto. Y el equipo, ¿no? Sí. El equipo es importante. Si no es un equipo muy buen. ¿Más un equipo? Sí, más un equipo. Tú eres especializado en su departamento. Sí, sí, es una disciplina en la categoría profesional. Bueno, y no se mire en diferentes lugares cuando se va junto con vosotros. Y también por el motivo de la seguridad, ¿no? Sí, sí. La seguridad es la parte de la rutina, ¿no? Cada vez que el auto va a ir back, se va a checkar el paráxito, se va a checkar el paráxito, se va a checkar el paráxito. ¿Ahí tiene un accidente con el transito? No, yo no lo pienso que uno está menos con el otro. Ningún no quiere tener la reputación de... ¿También para el diálogo no está bueno? No. Ok, no. Ok, who is the man to beat? Mi takeric estábájtá entre Fortnán, Fortnán estábájtá Trevor, Goldfort stand estábájtá de Chevrolet, Anteoré botájá GAM, con un hombre fuerte de Fortnán. Y... Estoy muy contento, nunca entré en el tipo de horsepower ahí. No tenía más horsepower que todo. ¿Dos mil? ¿Qué cambia la hace? No, la cambia. Fue el top de motor. Fue un sistema de red nuevo. Pero teniendo en cuenta que dos mil horsepower están ahí, pero tengo que poner pegado en la tierra. Ok, claro. Ok, claro. Ya, sí que probablemente. ¿Se le va ahí tampoco? El team me está haciendo ahí cerca. Hay un par de pene, voy a clutch de la slepa o algo. ¿Cuál está el clima? El clima no está supera, estábájtá, pues son los que hay road test en la Union County Raceway ya se habla de noche. ¿En la Union? Ya, en la Union. Eso es lo que nos ha... Sí, sí. Nos ha metido un par de atrás. Exactamente. La pista está sin abó, con los que haces por lo menos dos, si fuera de arriba, pero me conozco hoy 20 horas y camina. ¿Ten carrera de ahí, oficialmente? Tremendo. La pista es desarrollada de algo tremendo. Guau, guau. Televidente. Team Aruba, it's back on the road. Ya, que es un par de atrás. Otra semana estábítá a goleí, ya, en la Luziana. Camino estábítá a goleí, ya, un par de atrás, ya, tu a mi segundo año ya. Ya, un carnaval ya web. Sí, estábítá a goleí. Unta Aruba estábítá presente, ya Aruba también estábítá a goleí, es un par de fiesteos grande, aunque hay que decir, pasa por que a Luziana no quiere, constantemente no hay un par de arriba. No quiere hacer algo buen. Pasa por que no quiere promover en un lugar más melloguente posible. Y ahora, también a Google también cuenta por que de la promoción extra No, 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 no está ese barbequeo, porque si no pico coutos, creole style, comina también va a ser, aruba justo va a ser un popular. Claro, mi mamá hace una llamada, aquí tenemos material promocional de Aruba, aquí tenemos material promocional, si tenemos productos que nos parten en América, nos gusta promover Aruba, por favor, llame a 582-9085, ahí está en el cooltamp, 582-9085, nos puede usar más material de promoción para sobrar la carrera de Tobaita Grande. 582-9085 en el cooltamp, llamas y voten material de promoción para Aruba y Aruba en América, promover Aruba en la manera que debe ser. Thank you. Thank you, Clara. Thank you, hermano. Thank you. Thank you.